Música Ostentación de las palmas con las ramitas de olivo Es pasión en primavera que hoy comienza el recorrido En Pollinica Jesús, donde muestran regocijo los fervientes malagueños que lo alaban con cariño Mas se atisba la tragedia entre olor de incienso y sirio Las cañas se tornan lanzas en un comportal distinto En pueblo quebró firmeza y ya nada fue lo mismo Fariseos cambiaron letra y el pueblo fue confundido Entonces Pilatos dice Y en Culeles tomó partido Donde lanza fue clavada al hombre Dios Jesucristo Hágase tu voluntad Y ante tanto sacrificio El pueblo fue perdonado de sus pecados antiguos Mientras las palmas ondean en medio del regocijo Mas entonces como en el hoy Los fariseos ladinos renovaron viejas formas para luego hacer lo mismo Ocultar la gran verdad Y así sacar beneficio De todos los que se acercan A contemplar los festivos Música 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 Bueno Ahora cuando lleguemos a la iglesia ya me presentaré tranquilamente Vamos a dar comienzo en este domingo de Ramos Con la bendición de Palma Queridos hermanos Ya desde el comienzo de la cuarema Nos venimos preparando con obras de piedad Y penitencia Hoy nos disponemos a inaugurar De una forma especial El misterio pascual de la pasión del Señor Y de su resurrección La iglesia celebra con gran devoción estos días de fiesta Para que así acompañando al Señor En su entrada en su entrada en Jerusalén A nosotros Recordando este momento emotivo Acompañaremos de igual modo hasta la iglesia Donde celebraremos la Eucaristía En la pasión del Señor De modo que nos merezcamos tener vida eterna Alzando nuestras palmas Óremos Dios todopoderoso y eterno Santifica con tu bendición estos ramos Y a cuanto vamos a acompañar a Cristo Aclamándonos con cantos Concédenos por medio de Él Entrar en la Jerusalén del Cielo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Ahora, ahora Esto es en realidad Amén Gracias. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaba a Jerusalén, llegaron de Befague, en el monte de los Elibos, envió a dos discípulos diciéndole, y a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrita, atada con su pollino. Lo desatáis y me lo traéis. Si alguien os dice algo, contestadle, que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu rey, que viene a ti humilde montado en una borrita, en un pollino. Hijo de Acemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrita y el pollino. Echaron encima sus mantos. Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban la rama de los árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba. ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó, preguntando, ¿Quién es ese? La multitud contestaba, es el profeta de Nazaret de Galilea. Es Jesús. Palabra del Señor. Su nombre es a mí, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús. Y vayamos en paz hasta nuestra iglesia. En el nombre del Señor. ¡Hosana al hijo de David! Los niños hebreos, llevando ramas y olivos, salieron de su encuentro. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana al hijo de David! Arriba nuestros ramos, cantando al Señor. Arriba nuestros ramos, cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús, nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo, allá en Jerusalén. Cuando era un burrito, Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde, lo salió a recibir. Y con entusiasmo, comenzaron a decir. Arriba nuestros ramos, cantando al Señor. Arriba nuestros ramos, cantando al Señor. Arriba nuestros ramos, cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús, nuestra esperanza, Jesús liberador. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!